Yo soy Gaiber, Sean Barker La industria del entretenimiento impreso desde sus inicios ha tenido acercamientos con el séptimo arte. Ya sea por parte de titanes como Batman o Superman, sean en producciones con actores o animadas, las historietas siempre han tenido un espacio dentro de las grandes o pequeñas producciones. Por su lado, en Japón siempre han existido superhéroes, desde el octogenario O'Gombat, pasando por el heroico Ultraman, el intrépido Kamen Rider, el poderoso Atom, o los valientes Gatchaman. Hasta llegar a exponentes actuales como podrían ser Saitama o Deku Midoriya. El héroe japonés tiene marcadas diferencias con el héroe americano, lo cual ha hecho que varias de sus producciones de parte de cualquiera de los dos lados puedan fallar siendo traducidos a otros mercados fuera de sus países de origen. Especialmente en la época de los 90, dentro de la industria cinematográfica no había mucho respeto hacia las historias comiqueras y sus elementos fantasiosos que podrían considerarse cursis. Aunque para ese tiempo existiesen cosas como Batman 89 o Tortugas Ninja, la industria seguía con las heridas de Superman 4, las cuales no se cerrarían hasta entrada la década del 2000. Fue en este periodo noventero donde un estudio de cine como lo era New Line Cinema, se interesó en desarrollar una adaptación algo curiosa. Decisión que nos haría plantearnos. ¿Cómo sería un superhéroe japonés hecho al estilo americano? Primero que nada, ¿qué es Gaiber? Kiyosho Kusoko Gaiber, o simplemente Gaiber, fue originalmente un manga creado por Yoshiki Takaya, mangaka el cual tiene como dos únicas obras destacables a Hades Project Theorimer y el producto al que nos referimos en esta ocasión. Gaiber se publicó por primera vez en 1985 a través de Tokuma Shoten, hasta la actualidad donde se sigue publicando con una gran cantidad de yatus a través de la mano editorial de Kadokawa. Gaiber nos cuenta de forma muy resumida la historia de Shofu Kamachi, un joven de secundaria que un día mientras volvía de la escuela termina topándose con la unidad alienígena Gaiber 1, lo que le da el poder de utilizar la armadura Gaiber, convirtiéndolo a él, a su mejor amigo Tetsuro, y a todo aquel cerca suyo, en blanco de interés de la malvada empresa Kronos, la cual utiliza unas criaturas conocidas como Zoanox para atacar a Shoe e intentar conseguir la unidad Gaiber para así obtener un poder supremo. Gaiber fue adaptado múltiples veces debido a el impacto que generó como obra, teniendo su primera adaptación en 1986 con Gaiber. Out of Control, una película en formato de OVA el cual adaptaba de manera bastante libre de los primeros números del manga, teniendo como adición más destacable la inclusión de la versión femenina del Gaiber 2, la cual mucho más tarde pasaría al manga. Más tarde, en 1989 recibiría su segunda adaptación en, Gaiber. Bayou Busted Armor, una serie de OVA que adaptan el conocido como Arco de Kronos. Las OVA de Gaiber son de las mejores cosas que dio la franquicia a la hora de expandirse, siendo más específicamente las primeras 5, las que muchos fans recomiendan para darte una entrada al mundo de Gaiber fuera del papel, estando realmente bien adaptado casi viñeta por viñeta aunque con unas diferencias muy notables pero que no afectan a la comprensión de la historia en gran medida. Como última adaptación, en el año 2005 obtuvimos Gaiber. Kiyosoku Shouko TV, una adaptación para la televisión de 26 episodios la cual adaptaba los primeros 56 números del manga, intentando así adaptarlo al tiempo en el que la serie apareció en pantalla. Por este tipo de motivos así como por temas de la calidad de producción, esta entrega no es realmente querida, siendo considerada una adaptación endeble y sin la esencia que desprendían las Ovas originales y el manga clásico. Pero ahora que conocen esto, se viene la duda. ¿Por qué Gaiber fue adaptado a una película en los 90? Podría decirse que el principal impulsador para que el héroe oscuro fuese adaptado, tiene un nombre, y ese es. Akira, fue y es una de las películas, si no es que la película de anime, más importante de la historia a nivel industria. Fue gracias a la salida de este legendario filme que las empresas tanto fuera como dentro de Japón se dieran cuenta de la fuerza y alcance que podía llegar a tener el anime y manga como punto comercial no solo para los niños, sino para todos los públicos, especialmente el adulto. La histórica cinta, fue el impulsador del conocido boom del anime en América, cosa que hizo que muchos más animes y mangas fuesen exportados a las tierras occidentales. El interés del público en los productos japoneses hizo que después de un buen tiempo, gracias al productor Brian Yuzna, y los directores Steve Wang y Matt George, se consiguieron los derechos de parte de Yoshiki Takaya para realizar la película del héroe oscuro. La cual terminaría siendo estrenada por New Line Cinema en 1991, bajo el nombre de The Gaiber. Las intenciones a la hora de realizar una película de Gaiber, fueron bastante mezcladas. En un inicio se quiso realizar una película con más acción y más oscura apegándose a los parámetros del manga, pero New Line Cinema metió la mano para que fuese más divertida, añadiendo chistes y momentos chuscos los cuales podrían mantener la atención de las personas dentro de la sala. La inexperiencia de los directores haciendo películas completas por ellos mismos, fue puesta a prueba junto con las habilidades e ideas de Yuzna que chocaban con las de la productora. Al final, terminaron entregándonos un producto el cual contenía una atmósfera, rumbo e historia, un tanto, curiosas. En el principio de los tiempos, una raza alienígena conocida como los creadores, llegaron a la tierra con el objetivo de crear el arma biológica definitiva. Así creando lo que conocemos como la humanidad. Con ello, crearon un gen alterado el cual le permitía a los humanos el poder transformarse en unas bestias de gran poder, conocidas como Zoanoids. Eones en el futuro, el Zoalord, líder de los Zoanoids, despertó de su letargo y creó a la malvada organización Kronos para así utilizar a los Zoanoids para la conquista mundial. Dentro de los remanentes de esa antigua civilización alienígena, fue encontrada. La unidad, una armadura de biomejora. Siendo portada por los creadores, era solo un escudo, pero si era portada por un humano, aumentaría por 10 todas sus capacidades. Nadie sabe cómo activarla, pero aún así, el científico de Kronos, Tetsusegawa, prevé el mal si esta armadura cae en manos del Zoalord. El doctor tomó la unidad y se ha echado a la fuga con ella. Cuando el doctor es asesinado por un grupo de 5 Zoanoids, afortunadamente habría alcanzado a esconder la unidad y ver entre las cosas abandonadas en la basura. Luego de saber esto, conocemos a nuestro verdadero protagonista. El joven Sean Barker es un muchacho común y corriente, novio de Mizuki Segawa, la hija del doctor. Esta última es informada por el inspector Max Reed sobre el asesinato de su padre, siendo escoltada por este a la escena. Sean les sigue de cerca para no ser descubierto, pero entonces, él se encuentra con la cápsula de la unidad dentro de una lonchera entre la basura, colocándola dentro de su mochila y yéndose del lugar. Al ir a casa de Mizuki, Sean se percataría de que seguía con el inspector, malinterpretando las cosas y regresando a su casa. En su trayecto a casa, la moto de Sean se descompone, cosa que una pandilla de malvivientes aprovecha para intentar robarle, así comenzando un enfrentamiento en el cual la unidad caería al suelo junto con Sean, lo cual haría que ésta se activara y se uniera con el joven, dando así nacimiento al héroe oscuro, Guyver. Luego de un tiempo, el grupo de zoanoids de Kronos quienes buscaban la unidad, decidieron secuestrar a la hija del doctor Segawa para que les diga dónde se encontraba y cómo activarla. Así es como Sean, en compañía del inspector, comienzan a enfrentar al grupo de monstruos, activando por segunda vez el poder de Guyver. Sus esfuerzos se ven diezmados por un descuido del superhéroe, cosa que los monstruos aprovecharían para tomar el metal de control de la armadura y llevándose tanto a la chica como a la gente de policía. Dentro de las oficinas de Kronos América, Valcus intenta utilizar métodos de persuasión cuestionables con la chica para que le diga cómo activar la unidad Guyver, mientras que sus científicos se encargan de estudiar el metal de control. Mizki utilizaría su coraje para enfrentar a Valcus y sus hombres, recuperando el metal de control, el cual terminaría regenerando completamente a la armadura Guyver. Así es como, después de liberar a Max, se libra una batalla donde el superhéroe, la chica y el policía se enfrentarían a todos los zoanoids de la base americana, hasta que solamente quedaron Mizki y Guyver en contra de Albus Valcus. El Guyver y el Zoolog tendrían un enfrentamiento el cual le daría la victoria al humano al lograr utilizar el poder latente dentro del traje, el Mega Smasher, para destruir al monstruo. La historia finalizaría con la joven pareja dándose un beso en señal de que todo lo que había sucedido, por fin habría terminado. Es bastante complicado desglosar esta película realmente. No es que sea muy compleja, sino que simplemente no hay un algo que puedas resaltar de un modo muy analítico. Su guión es bastante sólido dentro de lo que cabe, teniendo un inicio, nudo y desenlace que se sienten acordes uno con el otro, pero a su vez esta película presenta uno de sus problemas más grandes, si no es que el más, y es que la película se siente fuera de lugar consigo misma. Esto se debe, más que nada a los problemas de adaptación, los cuales derivaron en las diferencias entre estudio y equipo de producción, lo cual generaría que se mezclara su visión de ser más gráfica y cruda como el manga, con los deseos del estudio de tener una película de acción de un superhéroe que pueda agradarle al público. Posiblemente esto sucedió debido al estigma general que se tenía con respecto a las películas de cómics y superhéroes en ese tiempo, el cual mencionamos al inicio del video. La disonancia en su tono genera varios tipos de sensaciones en el espectador, no solamente afecta a las escenas, sino también a la selección musical y a los efectos de sonido. Por eso muchas de las críticas u opiniones que tiene la gente sobre esta película es que se siente como si estuvieran viendo un capítulo de Mighty Morphin Power Rangers con sangre y maldiciones. Las actuaciones por otra parte son bastante curiosas y cumplidoras, teniendo a personalidades del medio que ya habían demostrado su valia en otras producciones del género de la ciencia ficción, teniendo como su puntazo más grande, a un Mark Hamill buscando reinventarse. En general los personajes llegan a ser característicos y tienen un carisma propio aún siendo bastante planos en personalidad sin salirse de los arquetipos que representan. Pero, el problema no está en el cast de secundarios, el mayor problema es el dúo protagónico. Jack Armstrong y Vivian Wu, como Sean y Miski, realmente no cumplen muy bien. La interpretación de Armstrong se siente sumamente robótica y acartonada, muy pocas veces logra sentirse los sentimientos que quiere expresar y simplemente se queda a medio camino, como si algo le faltara para realmente ser Shofu Kamachi. Pero donde realmente se encuentran las cosas feas en la actuación, es en Vivian Wu en el papel de Miski. Ni siquiera yo lo comprendo, la chica no es que sea una mala actriz, para nada. Pero es que en esta película es un completo desastre, tiene una actuación poco creíble, poco inspirada, sin sustancia, cosa la cual te puede llegar a afectar más que nada a la inmersión en la trama si es que no eres un adepto a este tipo de cine. Ahora, dejando los puntos debatibles y yendo a lo completamente positivo, el diseño de producción, los diseños de bestias, el vestuario y todo lo que engloba los efectos especiales son una maravilla, en especial para una película de cine clase B. Tanto Gaiver como los Zohanoids se ven bastante geniales a la vista, aunque algunos puedan ser algo polémicos como puede ser la complexión delgada del traje Gaiver, pero que realmente no afecta ni puede ser pasado por alto. La espectacularidad de los trajes se ve acompañada por los efectos especiales y las coreografías, aunque se puede notar que bebe mucho de la herencia de Tortugas Ninja de 1990, puede sentirse sumamente único, haciendo que las peleas tanto de Gaiver como de los personajes sin traje se sientan bastante disfrutables. Los escenarios tanto los entornos urbanos como los cuarteles de Cronos América se ven bastante bien y te mantienen en esa atmósfera de ciencia ficción más terrenal, así como te permiten ver un poco del mundo en el que viven nuestros personajes, un tanto más caótico y sucio el cual era un ambiente muy característico de las producciones en los años 90. Con eso dicho, concluimos con los que pienso, son los puntos más importantes a tomar en cuenta. El punto destacable de esta ocasión, no es como tal un elemento de la película, sino que es un dato meta. Esta fue, nada más ni nada menos, que la primera adaptación americana a Life Action de un manga japonés en toda la historia, aparte de ser la única con una secuela, a su vez, que fue un impulsador más, del camino de la consolidación del anime como un producto fijo en el mercado americano. Simplemente me parece sumamente increíble como es que una película así de simple y con un bajo presupuesto haya podido llegar a tanto. Su importancia dentro de la cultura popular es real y aunque a muchos no les guste eso, es algo que siempre estará en la historia. Es un poco curioso, esta película en general no tiene tantas cosas destacables fuera de los apartados técnicos. Sus actuaciones, su ritmo, sus personajes, todo siempre se encuentra dentro de un punto medio el cual no podría considerar realmente malo. Es una película con bastantes fallas, sí, pero que realmente estas no te quitan la experiencia. Desde los ojos de un fan del manga es una película la cual he podido llegar a disfrutar, y muchos otros los cuales no son fans también lo han hecho. No creo que realmente merezca estar entre aquellos bodríos de adaptaciones que hay por ahí. ¿Es una película buena? No. ¿Es una película mala? Tampoco. Yo la considero que entra en el limbo de ser decente, pero entretenida. Aún así, no la recomendaría a todo el mundo, creo que solamente las personas acostumbradas al cine clase veo que disfruten de lo absurdo de manera genuina podrán apreciarla. Espero que les haya gustado este video, si tienen algo que decir con respecto al mismo o expresar su opinión sobre la película en los comentarios, me encontraría encantado. Siempre estoy abierto a opiniones ajenas y eso también ayuda a la interacción. Ustedes ya conocen el cuento, comenten, compartan, suscribanse si aún no lo están, síganme en mis redes sociales y únanse al server de Discord. Sin más, yo soy Bandan, y nos vemos en la próxima misión. ¡Gracias! ¡Gracias!